Muy buenas a todos, seguimos en la maldición de la serpiente, nos vamos hacia la biblioteca... Eva, ve con él. Asegúrate de que no le pasa nada al cuadro. Debería quedarme contigo, papá. No te preocupes por mí. La maledicío es más importante. Bueno, ya veremos a ver qué pasa. ¿Has traído el cuadro? Sí. Claro, ¿para qué lo quieres? Es que he descubierto qué estaba haciendo Ganeen. ¿El Ganeen que intentó comprarle el cuadro a Medovsky? No, el Ganeen que lideró a los fascistas de la guerra civil. El Ganeen que luego se pasó meses aquí buscando algo. Que desapareció un buen día y que se dejó ese baúl de allí lleno de cosas. ¿Crees que tiene relación con el Ganeen que escribió la carta a Medovsky? Yo diría que es probable que sea en familia. Tal vez. Entonces, ¿qué has descubierto? Echa un vistazo a esto. Es el mapa de Ganeen. Estaba buscando algo. ¿Qué estaría buscando? La tabula veritatis, supongo. ¿Crees que la encontró? Lo dudó. De haberlo hecho, no habría tanta gente intentando conseguir el cuadro. ¿Por qué querías que lo trajera? ¿Ves este carabato en el mar? Tiene la misma forma que los círculos alrededor del Uroboros. Sí. Ganeen pensó que el patrón del cuadro tendría algo que ver con un mapa de Cataluña. Bueno, tendremos que terminar lo que Ganeen empezó. Me juego lo que sea a que esos círculos alrededor del Uroboros son lugares de Cataluña. ¿Pero qué lugares? Puede que el cuadro nos ofrezca alguna pista más. Aquella armadura parecía estar haciendo guardia. El mapa debía de ser la clave. Sí. Vale. Tu objetivo es descifrar las pistas ocultas y marcar en el cuadro Ubicación Clave. Para marcar una ubicación, coge un alfiler y colócalo en el mapa. Cuando hayas identificado correctamente esas cuatro ubicaciones, lo sabrás. Las montañas de Montserrat. Vale. Aquí sale mi provincia. Aquí vivo yo. Aquí. Mi provincia. Mi provincia está aquí. Y aquí abajo tendríamos a Lowe, Cambrils, Portaventura. Aquí abajo vivo. En esta provincia. Bueno, vamos a ver. A ver, en principio, Berga salía como una. Eh, el escudo de armas del fresco nos conducía hacia Berga. Debe de ser importante. Sí. Luego. Ah. Olot, Putscherda también sale. El municipio de Putscherda. Gainen había estado investigando las posibles ubicaciones de la tábula. Puede que hubiese dejado pistas entre sus pertenencias. Ajá. Pero eso no me sale nada. Olot también sale. Figueras. Montserrat. Manresa, Cervera, Pons. Claro, no me salen todos los pueblos. Claro, si tengo que hacer como un dibujo similar a ese. El municipio de Olot. No me sonaba la ubicación. Tenía que ponerme a la altura de la investigación de Gainen. No tengo ni idea, la verdad. Una salía más abajo, que es aquí. El municipio de Manresa. Era una simple suposición, pero yo diría que el fresco nos podría ser útil. Ves, pero ahí sale como una sombra. El municipio no me sonó. Sale como una sombra. ¿No lo puedo coger? Sí. El municipio no está. Vale. Aquí no hay nada. Sale una sombra. Esta era una de las ubicaciones destacadas en el fresco. Este era el punto de partida del viaje de los bonhommes. Los hombres buenos, los catarros, ¿no? Dos ubicaciones menos. Si las estampas del cuadro eran fiables, entonces tenía que encontrar dos más. Vale. El municipio de Putscher. Sí, ya lo has dicho. Cógelo. El municipio de Gainen había estado... Puede que... Este no. Aquí no lo puedo poner. El municipio era una... No, aquí no sale nada. El municipio no es... Tampoco. El municipio de... Gainen puede... No, puede no. El municipio... No. El municipio... No. Ay. El municipio no me... Tampoco. El municipio era una... Tampoco. El municipio no me... Tampoco. El municipio no es... Tampoco. El municipio era una... Tampoco. El municipio... Gainen puede que... No puede no. El municipio no me... No. La ciudad de Lleida no estaba... No. El municipio no me... Tampoco. No. La ciudad no estaba... No. A ver aquí... La aldea de San Ramón. ¿San Ramón? Ramón me dijo que su nombre se debía a ese santo. También hay un santo en el cuadro. No me digas más. Aquí tenía un candado cerrándole la boca. Había encontrado tres ubicaciones. Ahora a buscar la última. Vale. Me falta otra. Mira, tenemos aquí Esparraguera. Aquí he trabajado yo. Las montañas de Mons... Era una... Tampoco. El municipio... Gainen... Tampoco. Terrasio. Puede que hubiese... Bueno, vamos a probar Barcelona. Era una simple sub... Tampoco. El municipio... Gainen... Tampoco. Puede que... Me da a mí que será Vico Girona. O Figueras. Calla, Figueras sale. El municipio... No está... Pues no. El municipio... Gainen... Puede que... En principio queda Vic solo. El municipio de Vic. No me sonaba la ubicación. Tenía que ponerme a la altura. Pues tampoco. Yo diría que las he puesto todas. Decidí volver a poner el alfiler. El municipio de... No, cógela. El municipio... Era una... El municipio... Van como en línea. El municipio de... Claro. Aquí no sale. Puede que... A ver, cógela. El municipio... No me sonaba... Tampoco. El municipio de Sort. Era una... No estaba seguro de que fuese el lugar. No me sonaba... No. Ahí arriba nada. El municipio... Gainen... Puede que... Claro. Los puntos estos pequeños no me deja. El municipio de Solsona... No estaba... ¿Qué municipios era? El municipio... No me... Me dejo una, pero... El municipio... Era... El municipio... No me sonaba... Me falta esa. El municipio de Tortosa... Gainen había... Puede que... El municipio de... No. El municipio de... Joder. Por ir rápido. Ahí. El municipio... No me sonaba... Tampoco. Claro, si las he probado... El municipio de... Gainen... Puede que... Pero se ha puesto Tarragona. ¿Dónde vas? A ver. A ver, a ver. El municipio de... Era una... Vale. Y se vuelve a poner en falsed. Váyatela. El municipio... No me... No, pero coge. Ahí. La ciudad de... No estaba seguro... No. Seguro no. Que no es... El municipio... Era una... A ver. El municipio... No estaba... Tampoco. El municipio... Gainen... Puede que... No sale nada... El municipio... Era una... El municipio... No es... Gainen... Puede que... El municipio... No me... No sé... Se los he puesto todos... Gainen... Puede que... El municipio de Olog... Era una... Falta algo... Pero el qué... Gainen había estado investigando... Puede que hubiese... En sus pertenencias... No estaba seguro... De que fuese el lugar correcto... No estaba seguro... De tener toda la información... Que necesitaba... Para encontrar... Los lugares importantes... A ver... Si descubrimos... Algo por aquí... Antes de tirar de pistas... Armadura... Mesa... El mapa debía de ser la clave... Cuatro pistas... Cuatro ubicaciones... Tan solo... Si, si... Sal de aquí... Vale... Era un marco vacío... Sin duda... Los hombres de Gainen... Se habían llevado el cuadro... Vale... Marco... Aquí unas cajas... Vale... Era un viejo globo terráqueo... Tapiz... En la pared había un tapiz... Destrozado por las polillas... A la ventana... La ventana daba un pequeño patio... Tenía barrotes de hierro... Muy resistentes... Bueno... Sus pertenencias... A ver que... Que encontramos... Vamos a ver... Libro... No... No quería llevarme aquellas botas viejas... Saqué aquel hule de dentro del baúl... Recogí la manta... No había nada debajo de ella... Saqué el sombrero del baúl... Había algo escondido debajo de la camisa... Vale... A ver... Cogí aquella nota doblada... Era un telegrama... A ver si tengo alguna pista... A ver... Camisa... No había nada debajo de la otra camisa... Nada... No quería llevarme... Vale... A ver... Examinar... A ver qué dice... Adiós... El telegrama se ha cifrado con un código de sustitución... Para descifrar el código resalta una letra del telegrama... Y luego selecciona la letra correspondiente en el alfabeto inferior... Las letras seleccionadas aparecerán en el telegrama... Y no deberías tardar en forma... ¿Eh? Y no deberías tardar en forma palabras correctas... Si te equivocas solo tienes que volver a seleccionar la letra y asignarla de nuevo... ¿Qué me estás contando? Aquí hay una A... Vale... Esto es una A... La A... La D... Vale... Y esta A... Es que me sale lo mismo... Ah... Me las ha cambiado... De las A normales a A mayúsculas... A ver... La S... Aquí... Vale... La U... Una G y una Ñ... Ya miras tú qué cojones significa eso... La G... G, 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 G... G... Es una Ñ... Pero es que eso no tiene sentido ninguno... Es que me está saliendo exactamente lo mismo... Ah, mira... Aquí está la letra A... Pero es que no entiendo... O sea, me imagino que... Esta A tendría que poner, por ejemplo... R... O sea, tiene que tener algo... Algún significado así... Porque si no estoy poniendo exactamente lo mismo... El telegrama ha sido... Vale... Código de sustitución... Intenta adivinar algunas palabras... Por ejemplo... Las frases de los telegramas... Terminan con la palabra... Stop... O sea, que esto es... Stop... Vale... Esto representa que es una S... Vale... La S... La T... Y en vez de una U... Sí, es una O... Y la S... Una P... Aquí... Vale... A ver, ¿qué más? Sabes que Genen estaba buscando la tabula... Veratatis... Intenta buscar esas palabras... Sí, claro... La primera y segunda... Y cuarta palabra... Son... Un grupo... Supervivientes... Primera, segunda y cuarta... Un grupo... Vale... Entonces la D... Representa que es la U... Vaya tela... Y la I... Es una N... N... La A... La A está rara... Es una G... Es una G... Son G... Es vaya... La A representa que es una R... Grupo... Super... Super... Vale... La Ñ... Es una E... Esto es V... Esto es V... La W... La W... La I... La I... Vale... Un grupo... De... La G es una D... De... Supervivientes... Está OK... Partir... Igual es la A... Espérate... Esta es una A... Vale... Un grupo de supervivientes... Taros... In... No... Invadido, ¿no? Invadido... Ver... Veratatis... Tabula... La Tabula... Tabula... Sí... La N... Ahora no me acuerdo si era con B alta o B baja... Y la E está... Es una L... Vale... Un grupo de supervivientes... Ti-ti-ti... Estas no sabría decir... Esta tampoco... Llevado... La Tabula Veratatis de... Ons... Cur... La C... A... Cataluña... Vale... La L... Es una C... Cataluña... Y la R... Será la Eñe... En español... Vamos... Si no habría que poner... N-Y... Y aquí no caben... Cataros... Vale... La V... Es la A... Un grupo de supervivientes... Cat... Ah, no... Ah... Porque... Hay otra que puede ir con acento... Claro... Pero acento solo va a una... Así que la V... A ver... Y esta... Era la A... Habíamos comentado... Bueno... No sé si es así... Llevado a la Tabula... Me faltan letras... Con... Versiones... La H... Igual es la F... Vale... La H... Me sale en rojo... Que igual quiere decir... Confiar... No... La H... Me sale en rojo... Me imagino que es porque no está bien... La H... Confesiones... Con... Claro... No se me ocurre nada... Si me sale en rojo... Me imagino que es que está mal... Pero que puede ir ahí... La C... Ya la he puesto... Creo... Con... Cesiones... No... La C la he colocado ya... Sí... En la L... A ver... La L... Ah... 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 Sí... ¿Ves? Me sigue saliendo que la H está mal... La L es la C... Ahora me pone que la L está mal... O es la que tengo marcada... Calla... Ah... Vale... Me marca la que está marcada... No quiere decir que esté bien... Vale... A ver... Ja, ja, ja... La C... ¿Qué puede ser la C? Y aquí... Cátaros... Ah... No sé qué puede poner aquí... No se me ocurre... A mí estas cosas no se me dan bien... Mira... De Girona... Top... All... Ra... La I esta que será... ¿Y la H? No tengo ni idea... A ver... Dame una pista... Telegrama completo... Un grupo de supervivientes cátaros... Había... Eh... Habí... Vale... La T es la I... Eh... 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 Vale... La T es la H... Bueno... Bueno... Lo teníamos casi casi... Había llegado... Había llevado la tabula... Veratatis de... Veritatis de... Mont Segur... Vale... Mont... Esto aquí... Es una M. Ahora no me acuerdo. Creo que la E llevaba acento, ¿no? Sí. La E con acento. Es aquí la Y. Stop. Ne, 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 ne. Están todas. Me falta esta. Conseguidas por el inquisidor. La K. ¿Dónde estás? K. K, K, K. Aquí. Inquisidor. Domínico. Domínico, Domínico. Confesiones conseguidas por el inquisidor. Domínico. Aymerich. Me falta la vez la Y. Aymerich. De Gerona. De Gerona. De Gerona. Stop. W. Vale. Esta es la W. W. Wolfram. Y la H es la F. Y que lo estaba haciendo bien antes. Que me pierdo. Había descifrado el telegrama. Un grupo de supervivientes cátaros había llevado la tábula veritatis de Monsegur a Cataluña. Lo confirmé a partir de unas confesiones conseguidas por el inquisidor dominico Eymirich de Girona. Firmadas por Wolfram. Lo volví a dejar todo dentro del baúl. Vale. Entonces se supone que es en Girona. Al menos la que falta. Era hora de echar otro. Sí. Girona. 4 pistas. Venga. Coge uno. Representa que es Girona. Monje dominico Eymirich era de Girona. El sacerdote con cabeza de perra del cuadro. Empezaba a vislumbrarse un patrón. Las ubicaciones formaban una extraña forma de cruz. Parecida a la disposición de los orbes en el cuadro. Este es el punto central de la cruz. La tábula tiene que estar ahí. Montserrat. Tiene que ser Montserrat. La pregunta es. ¿Qué es Montserrat? Es un monasterio en las montañas. Es un sitio muy turístico. Pero hay algo más. Creo que hace cientos de años solía ser un refugio gnóstico. Fantástico, amigos. ¿Medowski? No, Langan. No. Es Gainan, ¿verdad? Muy bien, señorita Collar. ¿Qué le ha pasado al auténtico Langan? Se está dando un largo paseo por el Senna. Venía concienciado de tener que poner este lugar patas arriba y seguir los pasos de mi abuelo. Pero parece que me han facilitado mucho las cosas. La tábula está en Montserrat. ¿Quién lo iba a decir? El viejo se va a venir conmigo. No, por favor. Lléveme a mí en su lugar. Él no sabe nada. ¿Y tú sí? No lo creo. Pero es un anciano. Eva, hija. Mantén la calma. No puede hacer esto. Claro que puedo. Y lo haré. El hombre es débil. Servil. Controlable. Debe ser liberado. Liberado de sus ataduras. Ser libre para seguir sus deseos. ¿Y para conseguirlo, va a despertar al diablo? Al diablo no. A Lucifer. Ahora, si no les importa, nos espera un viaje muy largo. Vamos. Pueden pudrirse aquí dentro. Hay que salir de aquí enseguida. Supongo que ese lunático es tan peligroso como parece. Eso me temo, Eva. Creo que ya ha matado antes. ¿Te has fijado, Nico? Perseguimos a Medovsky. Pero en realidad nos enfrentábamos al nieto de Kanen. Vaya, vaya. La cosa se pone bastante interesante. Parece que nos hemos quedado aquí atrapados. Al menos de momento. No sé si la bala... Agujero de bala. Sí, sale algo. Pero bueno, chicos. Lo de momento lo dejamos aquí. Seguiremos en el próximo vídeo.